qué tal amigos con un vídeo más enrique gómez aquí vamos a mostrarles un poco estábamos con el compresor young hen que es este que tenemos aquí y quisimos mostrarles ahora unas actualizaciones de hecho no hemos arrancado del young hen va a ser la primera vez que lo vamos a aprender solamente le pusimos el aceite en el vídeo anterior que pueden verlo ahí en el canal pero no lo hemos este no lo hemos prendido todavía no lo hemos probado nos dimos cuenta por alguna razón yo no sé aparecer en la paquetería nos dañaron nos dañaron la manguera de alguna forma se dañó la manguera y bueno compramos más manguera pero bueno el asunto ahorita el tema son los filtros los que qué tipo de filtros o será necesario poner alguna clase de filtro a mi compresor bueno de fábrica trae este pequeño compresor que si le prestamos atención no es otra cosa más que un filtro pues pudiéramos decir de muy poca calidad ya que tiene como solamente como unos algodones o algo así en esta parte una clase de polietireno o algo así no sé pero es como un algodón muy mínimo el el lo que filtraría esto si sirve si te hace una ayuda pero estos estos compresores por lo general sacan un poquito de agua o de aceite en algunos casos dependiendo así que lo mejor es utilizar un filtro aparte de fábrica y tenemos estos dos estas dos versiones que queremos mostrarles está pues aquí la tierra de compresores está muy bien pero le podemos añadir aquí el siguiente filtro y yo primeramente adquirí este filtro que está muy bien yo lo conseguí por ebay ahí les voy a poner el enlace en la descripción ese está muy bien solamente que hay que estar atentos a pedir un filtro de esta clase pero que traiga alguna clase de carbono o charcoal o que tenga de secante alguna piedra para que absorba la humedad porque porque hay otra versión de estos filtros que tienen también está lleno de puro algodón esta parte de aquí y obviamente pues no no es tan bueno para absorber lo que viene siendo la humedad así que este obviamente pues lo pondríamos aquí ahí está y ahí pudiéramos llenar nuestro rifle o nuestra nuestro tanque citó a y está muy bien esta opción sin embargo también ya después acabo de adquirir este tuxing este es un esto es un filtro de mucha mayor capacidad de la marca tuxing ahí lo pueden ver ahí está la marca tuxing y pues este filtro tiene mucha más capacidad tanto de aire como también de absorción de humedad voy a mostrarles la cápsula que estas también se venden por separado las las cápsulas estas que traen el este tipo de filtro y aquí está bien está muy bien este este filtro con este tipo de cápsulas que maneja con tres materiales diferentes los cuales me encantó que traen unos repuestos ahí se puede ver las tres tipos de piedra traen estos algodones también que es lo que les decía yo de este tipo de material traen bien en los demás filtros cuando son muy económicos trae sus dos órdenes que son para el inicio y para el final del filtro y su manguera que es esta manguerita que está aquí que yo digo que es similar a esta de acá que trae el otro filtro este obviamente así como este tubo es similar el que trae este yo lo pedí con ese y trae este tipo de piedra creo que es esta o carbón pero no creo que se está este tipo de desecante o lo sí bueno sin embargo yo lo quise abrir este negro para ponerme a investigar cómo es por dentro y pues le quebré la boca de aquí de arriba a este no pero por eso no lo voy a abrir y este pues ahí está el filtro muy pesado muy resistente de un material bastante grueso así lo cerramos o sea en pocas palabras se debe se ve de muy 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 buena calidad no lo puedo recomendar todavía a decir que ya funcionó perfectamente porque no lo he probado pero en lo que he sabido de algunos comentarios de algunos compañeros dicen que trabaja muy bien así que pues vamos a probarlo vamos a probarlo en el compresor citó este incluso pudiéramos ya haciendo muy exagerados tal vez ponemos este ahí está y luego podemos poner este así que le podemos poner hasta dos filtros miren y ahí está mucho filtro pero bueno no creo que sea necesario tanto tampoco o podemos tener dos como uno como reemplazo en este caso lo mejor dejó este como plan b para cualquier detalle que tenga el filtro principal que voy a utilizar lo que sí queremos dejar claro amigos es de que es fundamental es casi sí o sí por decir así lo es sí o sí usar un filtro de para el compresor muchos o la mayoría lo dejan así pero no es recomendable no es recomendable porque su compresor saca agua saca humedad saca aceite saca residuos y eso se va a los tanques o a los a los tanques de los rifles o a los tanques escubas o los tanques de aire que tenemos para recargar nuestros rifles obviamente no queremos eso para eso vamos a evitarlo con estos filtros así que vamos a conectarlo y vamos a ver cómo funciona aquí ya pusimos ya conectamos todo lo primero que hicimos fue conectar el motorcito el motorcito que viene este se conecta a la parte de aquí de abajo y luego sale el agua por acá y se viene y ya metimos la otra punta que es esta que está aquí que podemos ver que está saliendo ahí la tenemos de tal manera que podamos estar viendo que está tirando bien después conectamos el el filtro el último filtro lo que estamos al cable del fil el cual viene a este tanquecito que lo vamos a utilizar es un tanquecito pequeño de 15 minutos si se dan cuenta está arribita de 3000 así que lo vamos a rellenar a 4500 de 3000 si es 3200 yo creo a 4500 hasta la rayita naranja así que está la temperatura en 31 30 grados 31 le vamos a poner un poco de hielo al agua para que se enfríe más no queremos que se caliente el compresor es importante ya checamos el nivel de aceite que está bien y aquí tenemos cerradas las 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 válvulas para que empiece a llenar ya cuando empiece a cargar presión se va a ver aquí la presión va a empezar a subir igual acá cuando llegue a los tres a los 3000 y algo que tiene aquí 3000 a los 3000 más o menos vamos a abrir el tanque para que empiece a entrar la presión vamos a ver qué tal funciona bien vamos a ver ok vamos a ver lo apagamos de entrada porque no sabíamos qué pasaba pero ya lo volvimos a prender está subiendo está subiendo la presión rápida queremos que estar atentos a cuando llegue a los 3000 voy a abrir el tanque obviamente también está subiendo la presión acá y nos damos cuenta muy muy rápido muy muy rápido es muy rápido es muy rápido ahí abrimos el tanque vamos a ver qué tal lo llena bueno amigos se me acabó la batería una disculpa se acabó la batería pero ya quedó ya quedó de hecho y se puede observar la flechita miren quedó en lo amarillo 4500 bueno ya porque lo primero que hice ya que apague el compresor fue porque este punto y porque esta línea y también está y salió un poco de agua que se puede observar ahí miren vamos a bajarla para que se vea el agüita que cae ahí está esa agua salió de aquí de esta purga eso significa amigos que definitivamente este filtro es de mucha ayuda para que esa agua que vimos ahí que drenó obviamente se queda aquí y ya no entra acá a nuestro filtro ahí está mirando estoy cargando el celular para que vean ahí lo puse tengo que traer una extensión para conectar tanto el tanquecito de la bombita que está tirando el agua bien el odia bien helada de hecho se ve aquí miren está helada y la temperatura quedó ahí en 39.2 39.1 grados constantes no sube pero tampoco baja pero lo que quiero destacar es que llenó el tanquecito este en una cantidad en un tiempo récord no duró yo creo que duró como no llegó a cinco minutos entonces vamos a llenar ahora uno más grande el agua le echamos hielo le echamos una bolsa de hielo está helada para que la temperatura no suba así que vamos a ver ahora cómo lo hace con el tanque grande bien amigos pues tuvimos que parar de cargar ya tenemos 3500 azul de 500 psi pero empezó a jugar por este punto que no sabemos exactamente por qué en este punto que está aquí bueno ahí no sabemos exactamente si fue por este punto vamos a revisarlo pero me gusta más para que haya sido de este orrin que está aquí probablemente o falta apretar un poquito más estos puntos porque de fábrica a veces no vienen muy bien pero empezó a jugar ese es el punto vamos a ver qué fue y ahorita vamos a revisar bien amigos ya pues parece ser que no tenía ninguna fuga solamente apretamos los tornillos estos puntos de aquí apretamos el filtro bien porque pues es nuevo así que vamos a ver cómo va van tres mil quinientas libras tres mil cientos pci perdón y llevaba diez minutos como en diez minutos y en esos quinientos quiero llenar otros otros mil más o sea que llega a cuatro mil quinientos vamos a ver cuánto tiempo nos lleva ahorita les decimos bien amigos pues ya paramos acabamos de parar el el compresorcito estaba a 48 grados bajo inmediatamente a 46.8 en cuanto lo apagamos casi duró cualquier cosilla algo interesante que estamos viendo es de que los marcadores por ejemplo este marcador ya me estaba marcando en cinco mil y ahorita pues ya estamos viendo que no que bajo a cuatro mil cuatrocientos algo así ese marcador está en cuatro quinientos un poquito bajito y este marcador el tanque también está poquito bajito de los cuatro quinientos así que pudiéramos pudiéramos llenarlo un poquito más hasta cuatro quinientos pero como llegó la temperatura 48 no queremos que llegue a 50 pues ahí lo vamos a dejar y el agua sigue fresca le echamos más hielos obviamente la que sale del ya se ya se está refrescando poco a poquito la del motor algunos comentarios interesantes las líneas estas se calientan mucho no hay que tocarlas en el proceso hay que tener cuidado se calientan los filtros también obviamente el tanque se calienta un poco algunos por ejemplo los bomberos se acostumbran a meter el tanque en cubetas con agua para que el tanque también mantenga una temperatura baja bueno ya depende de ustedes si quieren hacerlo también lo pueden hacer duró aproximadamente como 11 minutos 11 más 4 que tenía como 15 minutos duró de llenar de 3 mil a 4 mil 500 así que pues la verdad que desde mi punto de vista muy muy rápido este compresorcito se ve muy bien ahorita no lo hemos purgado vamos a purgar primero purgamos esta línea y luego purgamos estas de acá para que drene así que primero cerramos el tanque lo habíamos cerrado ahí está si no pues obviamente escapa el aire se regresa ahí está cerrado luego purgamos es difícil con una mala ahí está ups tiramos la manguera para afuera y ahora purgamos esta línea purgamos esta otra ahí está y ahí está la temperatura volvió a subir un poquito a lo curioso de 46 a 48 48.2 47.9 ahí anda más o menos alrededor de 48 grados y ahí está ya purgando eso ya prácticamente ya estamos listos pues ahí está amigos el compresorcito John Henn muy bueno la verdad la verdad que sí muy rápido y muy bueno ahí lo dejamos luego subiremos más videos actualizaciones de este aparatito la verdad la verdad que sí no